Los Submarinos Marinela, ¿los niños se la pasan? Ahora están más esponjocitos, con más relleno cremosito. Y no paran de... ¡Están bien suaves! Submarinos Marinela, el pastelito más esponjocito. Y ahora nuevo sabor chocolate. Faber Castell. Abre los nuevos lápiz tuches Faber Castell y diviértete con los lápices de colores más suaves, intensos y duraderos. Faber Castell, los colores de tu imaginación. ¿Dolor de estómago? Toma Alka-Seltzer, que alivia rápidamente el dolor estomacal, las agruras e indigestión. Alka-Seltzer, el pronto alivio. Si tu delirio es... La cajeta. Sin tanto rollo. Rollo Marinela. Nuevo rollo Marinela. Le dimos la vuelta a la cajeta.